Enviarnos un saludo o un comentario si está o no de acuerdo. Este programa llega para cuatro canales de televisión convencional y radio. En el caso de Mundo al Aire, es un canal en español que origina en Londres, Inglaterra. El productor es Mauricio Cortés y el director Oscar Mosquera, llegando a más de 50 países alrededor del mundo. Mundo al Aire. Estamos con este programa. Estamos también con TVC Colombia, un canal que es la gran alternativa de los santandereanos. Nos pueden sintonizar y ver en el canal 930. Nos pueden ver también en Chico Uni a TVC Colombia. El recente de televisión en Miami, transmitiendo su plataforma de Roku y Amazon Fire. Aquí en Miami, también Canal 36. Y nuestro anfitrión que es Super Canal Colombia, el productor general Sergio. Y nuestro anfitrión que es un canal de televisión. Bueno.